Berlín, diciembre de 1920. En el pabellón de emergencia de un asilo, donde ha sido llevada tras su rescate de un canal, en cuyas gélidas aguas había buscado la muerte, cierta joven, con acento extranjero, dice a la religiosa que la atiende, Soy Anastasia Romanov, hija del zar Nicolás II. Semejante revelación provocaría una verdadera conmoción en Alemania, ya que, sólo dos años antes, en julio de 1918, Europa entera se había visto sacudida por la noticia de que el zar de Rusia y su familia habían sido masacrados por órdenes de Lenin. Pero aún así, persistía el rumor de que, por lo menos una de las hijas del monarca ruso se había salvado de la matanza, y era precisamente la princesa Anastasia. ¿Era así en verdad? ¿O fue sólo su espíritu errante el que reencarnó en la joven que había intentado suicidarse en Berlín? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Ya en programas anteriores, hemos comentado que pruebas de ADN demostraron la inexistencia de vínculos genéticos entre Anna Anderson y el linaje Romanov. Citábamos además que en el libro Síndrome de Anastasia, su autora Mary Hingens Clark asomaba la hipótesis de un psiquiatra quien examinó a Anna Anderson y según la cual, presuntamente el espíritu errante de la verdadera hija del zar de Rusia pudo haberse alojado en el cuerpo agonizante de Anna Anderson. Al lanzarse la desdichada muchacha a las gélidas aguas de un canal en Berlín a mediados de diciembre 1920, su cuerpo sufriría de hipotermia y tras ser rescatada se le creyó muerta. Según la hipótesis en el libro de la doctora Clark y mientras Anna se encontraba en aquel estado límbico, el espíritu errante de Anastasia que por haber sido ella asesinada súbita y brutalmente vagaba incierto por un ámbito límbico buscó refugio en el cuerpo agonizante de la frustrada suicida. Al hacerlo, su hálito vital insufló en ella nueva voluntad de vivir. Fue así como, y supuestamente poseída por el alma de Anastasia Romanov, Anna Anderson adoptaría la personalidad de aquella princesa. Solo así, comenta la escritora Higgins Clark, se explicaría como Anna, al recuperar el sentido, lo primero que dijo fue que ella era Anastasia y al sostenerlo con tenacidad podía evocar eventos, personajes, fechas e incluso detalles relativos a la corte del zar Nicolás. Algo que únicamente alguien de la propia familia Romanov podía conocer. Tal era su convicción que hasta logró persuadir a parientes de la familia real rusa de que ella era verdaderamente la princesa Anastasia. Pero, ¿es posible todo lo anterior? Para aceptarlo se requiere tener fe en el concepto de lo que se conoce como transmigración de las almas. Algo a lo que se refiere Jorge Luis Borges en su ensayo sobre la extraña afinidad que existió entre el poeta persa Omar El-Keyam y el literato y bibliófilo inglés Edward Fitzgerald, quien tradujo los versos de su famoso rubayat. Isaac Luria de León escribió Borges nos enseña que el alma de un muerto puede entrar en un alma desventurada para sostenerla e instruirla. Quizás el alma de Omar El-Keyam se hospedó hacia 1857 en la de Figueral. Toda colaboración es misteriosa. Esta del inglés y el persa lo fue más que ninguna porque eran muy distintos los dos y acaso en vida no hubieran trabado amistad. Pero la muerte y las vicisitudes y el tiempo sirvieron para que uno supiera del otro y fueran un solo poeta. No es...